¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos una vez más con ByZGames y nada Nuevo vídeo y esta vez va a ser un mini tutorial, no sale la revolución en Youtube, han añadido 60 FPS A partir de hoy voy a subir todos los vídeos ya en 60 FPS para que haya más calidad en los vídeos, ¿no? Y para que se vea más nítido, ¿no? Pues lo que faltaba en estos 30 FPS Que las imágenes algunas veces se veían como nítidas, vamos, que no se veían nítidas, se veían un poquito borrosas así Y tenía menos calidad, ¿no? Y a partir de ahora, ya sabéis, 60 FPS en todos los vídeos Y os voy a, a continuación, a enseñar unos pequeños pasos para añadirle 60 FPS a vuestros vídeos Lo único que tenéis que hacer es darle a Archivos, os metéis a Propiedades Y en Velocidad de Fotograma seleccionáis 60, podéis escribir 60 directamente así y se os pone automáticamente Ya veis, o podéis seleccionar 59,940 Como vosotros queráis, ¿no? Porque ya viene siendo lo mismo Y aquí, pues, el formato de la imagen, los píxeles a vuestra medida Si queréis más calidad en el vídeo, pues ponerlo más o menos así, que esto está bastante bien Vale, luego os tenéis que ir a Regla, muy importante, formato de tiempo de la regla Tenéis que ponerlo tiempo y fotogramas, porque yo estuve probando, ¿no? Lo de los 60 FPS y lo ponía con caída Bueno, sin caída, lo ponía aquí y el vídeo finalmente se me renderizaba a 30 FPS Y para que no os pase esto, pues os metéis aquí y ponéis tiempo y fotogramas Para que se os renderice a 60, como lo habéis puesto Y le dais a iniciar todos los proyectos, para que se os inician automáticamente todos con estos ajustes, ¿no? Le dais a aceptar Y ahora viene el último paso, que es a la hora de renderizar Aquí ya seleccionáis la calidad y todo eso, el formato, pues yo os recomiendo El de Mine Concept, el de MP4, este mismo Y seleccionáis aquí la calidad Internet HD 1080 o 720 Y ya sabéis que la calidad de los 60 FPS solo están disponibles en esta calidad 1080 o 720 Vamos a poner 720 Le dais a personalizar plantilla Y aquí tenéis que hacer, vamos, tenéis que volver a hacer lo mismo, ¿no? Aquí veis que no podéis poner 60 FPS Pues lo único que tenéis que borrar esto Y poner otra vez 60 FPS Ya está, y luego esto, pues a vuestra medida Lo podéis poner, el audio y todo eso Vale Pues nada chicos, esto ha sido todo Ya sabéis, ya le dais a renderizar, se os renderiza Y a continuación os voy a poner dos ejemplos de 60 FPS y 30 FPS del FIFA, ¿no? Y vosotros mismos vais a ver la diferencia Así que ya sabéis chicos Ahora va a haber muchísima calidad en los vídeos de F1 2013 En el F1 2014 y en el FIFA 15 Y los vais a poder disfrutar muchísimo más Así que nada, no nos despedimos aquí con ByZ Games Darle like y suscribiros para más Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!